Ahora tenemos un reto enorme, todos los medios de comunicación, como es cómo abordamos la inteligencia artificial aplicada a los medios de comunicación. Da mucho vértigo este tema porque no es fácil, se están haciendo diferentes planteamientos en distintos medios. Nosotros queremos ahí trabajar con mucho cuidado porque yo creo que a la inteligencia artificial hay que aplicarle mucho de ética. No vale que todos los datos que vengan de la inteligencia o todo el trabajo que nos pueda hacer valga directamente para producir una información. Yo creo que hay que darle un valor del periodismo, del periodista que conoce las fuentes.